Se arregló, no se dejó, se vistió puta, no le importó, me testió que quiere verme Ella le gusta hangar por condado, dárselo feeling con cristal abajo Lo que hace ya lo dejan privado, y si la nota sube hoy mismo se lo encajo El corrito de ella no le va, chiquitita con un mustil nuevo acá Independiente, no le falta nada, rompe la discoteca casi toda la semana Ella le gusta hangar por condado, dárselo feeling con cristal abajo Lo que hace ya lo dejan privado, y si la nota sube hoy mismo se lo encajo El corrito de ella no le va, chiquitita con un flujo nuevo acá Independiente, no le falta nada, rompe la discoteca casi toda la semana Ella es una freak freak, freaky tonga, feeling la cartera Y en el carro la bonga, que la busquen el phone, pa'l caragüe Londa Le di las nueve mil y, uh, pa' que me la escondo Una vuelta por condado, prigueme ser afina Los pavos son infinity, como en la piscina, uh El subido ya no tiene casi info, acabo de prender, uh, ya va por el quinto Me da con ganas, pendiente a mi celu, se va en la mañana y llama de la nada Baby, te indica que yo le llego, esperando por ti, ma' yo dejo mi ego Eres difícil y eso me gusta, saber lo que hace, ma' tú eres injusta Spicy, mami, ya me gusta, y no me quejo, yo lo dejo que fluya El corillo de ella no le va, viene con un flow nuevo de caja Independiente, no le falta nada, rompe la discoteca casi toda la semana Ella le gusta angiel por condado, darse los filly con cristales abajo Lo que hace, ella lo deja en privado, y si la nota sube y mismo se lo encaja El corrito de ella no le va, tu arricota como un flow nuevo de caja Independiente, no le falta nada, rompe la discoteca casi toda la semana Un perejito en amazónico, pégame el majón que esta noche yo te voy a hacer algo histórico Dejo al gato tóxico, ando a rular con todas las besties, solo quiere pasarla cabrón Si no hay marea y juca, si no hay don Julio no bebe, Santa hasta que llegue el jueves Tiene un par de satélites en la red y se preguntan como el ticket bebe Tanto lo hasta del party en el bander, ahora vive sin que un pendejo la mande Es la misma, anda con quien anda, tiene un pal amiguita que entre ella misma se la men Tanto lo hasta del party en el bander, ahora vive sin que un pendejo la mande Es la misma, anda con quien anda, tiene un pal amiguita que entre ella misma se la men Ella me gusta anguiar por el condado Dárselo fili con cristales abajo Lo que hace ella lo deja en privado Y si la nota sube ahí mismo se lo encajo Un corrito de ella no le va Chiquitita con un busto y no volcada Independiente, no le falta nada Rompa la discoteca casi toda la semana Lo night It's baby Mico Dímelo Nino Cristal, uh-uh-uh Caby Music Cristal, uh-uh-uh Caby Music Los marcianos y guaputas Los marcianos y guaputas Lola